Y si no se ajusta a las cantidades bonificadas, ¿quién paga eso? Y si no se puede ajustar a las cantidades bonificadas, por muchas circunstancias, y le puedan poner a ustedes múltiples ejemplos por lo que las familias se pueden pasar de pagar ese recibo de la electricidad. Y si no tienen para pagar ese 24%, ¿quién va a ser frente al pago de esas facturas? Queremos que lo digan y que lo pongan. Pues bien, va a ser, como digo, de nuevo este partido, que tiene vocación de gobierno y que tiene responsabilidad con los gaditanos, por ser el partido mayoritario, el que de una forma seria, responsable, indique al equipo de gobierno cómo se hacen las cosas. Lo tuvimos que hacer con el EDUCI, no nos escucharon y tuvieron que hacerlo al final, en parte, como nosotros decíamos. Y en esto va a pasar lo mismo. Desgraciadamente, tenemos que indicarles cómo se hacen los procedimientos y cómo uno justifica el gasto de dinero público. Y cómo intentamos evitar, además, que se generen chiringuitos en eléctrica de Cádiz.